Hoy tenemos la sección de nutrición. Échate a temblar, Toño, porque hoy te quedas sin comer algo. Bueno, claro, como cada martes. Como no estás aquí, personalmente creo que estamos, Sierra y yo, los que nos afecta personalmente, el choque no lo llevamos nosotros, ¿sabes? El choque emocional. Claro. Aitor Sánchez, dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario. Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Ves? Mira qué tono lleva ya. Ya va ahí. Antes de que hable, voy a ponerle una llamada y que despejemos. Para Aitor Sánchez, para preguntarle por el pan integral, ¿por qué pueden usar aceite de palma y por qué no especifican bien los ingredientes, cuándo es harina integral o cuándo ponen salvado de trigo para que el pan se oscurezca? Yo creo que esto tendría que estar mejor regulado. Bueno, gracias. Bueno, Aitor, hay dos preguntas ahí. Es la del aceite de palma, que es verdad que la gente empieza a preguntar por estos aceites que no eran los habituales en nuestra cocina o en nuestra industria. Y por otra parte está lo de la harina integral o salvado, que dice que no está muy bien especificado. ¿Cómo lo ves esto? Pues mira, el oyente tiene toda la razón. El motivo de que se use el aceite de palma es porque es un aceite muy barato. El problema es que no es nada saludable. De ahí la última normativa que estuvimos hablando en el anterior programa, que obliga a desenmascararlo y hay que declararlo. Como dijimos, ya no se va a poder ocultar bajo la denominación con aceite vegetal. Ahora hay que poner aceite de palma. Y lo que comentaba la señora sobre la harina integral, pues el motivo de que se haga de esa manera es muy claro. No interesa. No interesa especificar bien lo que es integral a aquellos productos que únicamente son ricos en fibra y le han añadido algo de salvado del cereal para hacerlos pasar por integral. ¿Qué podemos hacer ante eso? Pues simplemente mirar la etiqueta y ver que el ingrediente principal sea harina de el cereal en cuestión integral. Vale. Porque además estas cosas sí que pueden afectar, no sé yo ahora mismo identificarlo, pero a lo mejor alguna alergia, ¿no? El creer que lleva harina integral o salvado, no sé, al quien tenga alergia a una de las cosas le puede afectar, ¿no? Sí, bueno, más que la alergia que te afectaría el cereal en concreto es el hecho de pensar que estás comprando algo que es más sano en este sentido porque es integral y que realmente no lo sea. Que simplemente lleve una pizca más del salvado del cereal o que lleve harina integral pero que no sea el componente mayoritario. Es una especie de fraude encubierto. Vale, vale, vale. Bueno, pues resuelto este tema, creo que hoy nos quieres hablar de las compras navideñas. No nos irás a decir eso de que lo hagamos con... En otras cosas ya no hay tiempo. No nos digas ahora hacer las compras con tiempo, no será eso, ¿no? Hombre, no vamos a caer en lo típico. Vale. Y a tiempo no estamos. Eso sería ridículo, además. Comprar a tiempo, está. 23. Ya no se puede. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues ya que hay poco tiempo, aunque eso sí, para Nochevieja sí que hay todavía, me gustaría hablar de un tema en concreto que suele ser el pescado y el marisco refrigerado o congelado. Vale. Me parece muy bien porque en estos días se consume bastante de esto. Y en mi casa se arma la zapatiesta. Siempre con esto, mi madre nunca y siempre pregunta, ¿qué hago? ¿Congelado o fresco? Pues depende. Entonces, mira, vamos a analizar eso. Bueno, antes de saber si vamos a comprar algo congelado o fresco, hay que ver cuándo lo queremos usar para no desperdiciar dinero. Yo soy mucha gente que no lo tiene claro. Si nos preferimos ahorrar las colas de última hora para Nochebuena, no, no nos lo vamos a ahorrar ya. Esto que podríamos comprar con tiempo, mirando ya Nochevieja, puede ser congelado sin ningún problema. Es decir, lo que no sería muy inteligente sería comprar algo fresco y que obviamente no nos vaya a durar 5 o 6 días, de aquí al día 31. Y congelarlo. Y que tengamos que congelar en casa. No, para eso ya viene mejor congeladito de origen. Así es. ¿Os acordáis cuando el otro día nos preguntaban por las verduras ultracongeladas? Sí. Pues mira, como la ultracongelación y la congelación industrial suele ser más rápida que la que se produce en casa, esto es más conveniente. Ese producto está menos alterado que si sufre una congelación en casa. Vale. O sea, puestos a congelar que no lo congelen. Esa es la conclusión. Así es. A no ser que tengamos uno de los congeladores buenos y un frigorífico moderno que pueda hacer una congelación apañada. Hombre, lo que pasa es que en el segundo caso, en el caso de que compremos fresco para congelar, hay que contar también con la pasta. Es decir, que te suele costar más fresco que el congelado. Claro, lo ideal sería comprar fresco para directamente llevarlo a casa. O si comprásemos congelado ese día de antes, dejarlo ya en el frigorífico y que se vaya descongelando poco a poco. Eso también es verdad. Que sería ideal. El motivo de que esto sea mejor comprarlo ya congelado, o las congelaciones en casa porque no son tan buenas, es que cuando una congelación se hace rápida, los cristales de hielo que se forman dentro de un alimento son pequeñitos. Cuando se hace pequeño ese cristal, daña menos la matriz del alimento. Hay que imaginarnos el cristal de hielo cuando se forma como un cuchillo. Si se forman muy grandes, va a acuchillar mucho el tejido y eso luego va a afectar mucho la textura. Entonces, por eso, las congelaciones tienen que ser rápidas. Vale. Oye, y si vamos a la pescadería, ¿hay alguna manera de identificar el pescado fresco? Normalmente ya te lo dicen. Primero, te lo dice el precio. Y segundo, el pescadero, si es más o menos de tu confianza, te dice, esto está congelado, esto es fresco. Pero, por si nos la quieren colar en estas fechas que sacamos ahí un poquito a última hora todo, ¿hay manera de identificar el fresco fresco? Pues sí, mira, que tomen nota los oyentes. Cuando nos enfrentamos a un pescado, hay que ver que las escamas estén brillantes, que no se suelten fácil. No hay que tener miedo de ponerse unos guantes y tocar un poco el pescado que queremos. Le damos así con el dedo un poco y vemos que las escamas no se sueltan. También hay que ver que no tenga mucha mucosidad por fuera, que esté limpio, que los ojos sean turgentes, no pueden estar hundidos. Si un pescado tiene los ojos ahí hundidos, hacia adentro, hay que desconfiar. Y muy, muy importante, hay que mirar las agallas, las branquias. Le damos la vueltecita, nos asomamos y vemos que sean rojas. Eso es lo que nos dice que el pescado es fresco. Si las vemos grises o amarillas, mejor dejar el pescado donde está. ¿Esto vale para los mariscos también? Esto vale para los mariscos, pero obviamente hay cosas que no son iguales. ¿Qué es muy llamativo en los mariscos? El color. Ver que no tengan manchas negras, ver que la cáscara, las conchas, sean más turgentes, que sean muy resistentes. Si son bivalvos, como por ejemplo las almejas, las podemos toquetear para ver que se mueven y que el líquido de dentro es transparente. Nunca un líquido espeso, blanco, negro. Hay que huir de esas cosas. Vale. Oye, otra cosa. En esta época hay gente que puede y compra angulas. ¿Quién puede? Claro, aquí no sabemos a qué saben. Pero solo por darle los morros a los que pueden. ¿La gula vale? La gula vale como sustitutivo, pero obviamente hay que tener en cuenta que es un alimento completamente diferente. Las angulas, estas que siempre sale un reportaje en televisión diciéndonos lo caras que son, son anguilas, pero pequeñitas. Son alevines. Que, por cierto, es el único alevín que está autorizado a pescar en España. Es verdad. Chiquitines no, gracias. Chiquitines no, eso es. ¿Qué pasa? Las gulas envasadas no es ningún pescado en sí. Es un derivado. Es surimi. Una mezcla de proteína de pescado de diferentes partes, de todas, comestibles, eso sí. O sea, como una salchicha, pero un pescado. Así, pero que le han añadido azúcar, sal, y es el derivado ese que compramos envasado. Que muchas veces además viene con recetas para hacer con ajo, para hacer con gambas. Es que le echan mucho ajo y da muy buen pego. Sí, da el pego. Y la verdad es que está muy rico. Voy a recomendar un truco. Además queréis otra cosa más barata. Si alguien quiere ahorrar aún más dinero y hacer gulas, recomiendo una cosa. Puede comprar también palitos de cangrejo, que lo único que tienen de cangrejo es el nombre. ¿Vale? Que nadie espere que haya ahí un cangrejo. No, no, no. Y lo que se puede hacer es rular el palito de cangrejo para deshacerlo en tiras. Si esas tiras las separamos bien y las hacemos a la plancha, están igual, igual, igual o igual que la gulas. Claro, porque son lo mismo. Es lo mismo. Es la misma pasta, ¿no? Sí, lo único que cambia es el colorante ese que tienen por fuera. Que parece que los pintan a brocha. Sí, 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 es que es así. Es lo único que tiene del cangrejo, ¿no? Oye, ¿y qué hacemos con el...? Compramos pescado, llegamos a casa. ¿Dónde, cómo lo tenemos que manejar? ¿Dónde lo tenemos que poner? Evidentemente no encima del calefactor. Pues en la nevera. ¿En qué si te da la nevera lo pondrías? En uno que esté fresquito. Abajo, ¿no? Voy a pillar. Fresquito, abajo. Abajo, eso es. Justo encima del cajón de las frutas y las verduras. Sí. Ese es el punto más frío del frigo. Amigo, claro que nos querías pillar de qué. No he podido, no he podido. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Por ejemplo, un truco. Cuando queremos enfriar una bebida rápida, hay muchas veces que la metemos simplemente en la puerta y nos olvidamos de ella. La puerta no es un sitio muy frío, ¿vale? Si tenemos prisa, pues la metemos en la zona rápida, justo encima de frutas y verduras, porque la puerta está a una temperatura mayor. Hay eso para los huevos, para las semiconservas, para el agua, pero no se va a enfriar nada rápido que pongamos ahí. Así que el pescado, que es un alimento muy delicado y que se estropea pronto, ahí abajo, que no gotee por la elixivación, porque esos jugos tienen bacterias y también tienen mucho olor. La sangre es feo de recoger ahí, al lado de los pimientos morrones. Así es. Entonces abajo no va a gotear para nada. Y muy importante, que esté espaciado entre otros alimentos. El frigorífico, el aire que circula dentro, es importante que haya un espacio entre producto y producto para que pueda haber un intercambio entre la temperatura del aire y el del producto. Así que ese espacio hay que dejarlo. Y en cualquier caso, como hemos dicho, muy poquito tiempo. Es decir, el menos posible, que si viene fresco, pues cuanto más fresco se tome, mejor. Oye, nos has dicho cómo las maneras de congelado, y nos has hablado de los cristalitos y todo eso, muy bien. También habría que dar algún consejo para descongelar, que se ha dado mil veces, pero siempre se nos olvida. O sea, ¿cómo hay que descongelar? Pues mira, la descongelación tiene que ser al contrario que la congelación. La congelación tiene que ser lo más rápida posible. Pues la descongelación hay que hacerla progresiva, lenta. Como hemos hecho esta agresión al tejido del pescado, del marisco, de la carne, hay que intentar que vuelva esa agua adentro. ¿Cómo se hace? Pues haciéndolo despacito y recogiendo temperatura poco a poco, cogiéndola, va a haber más cantidad de agua que regrese a la matriz y que regrese también todas esas vitaminas y esas sales que han salido fuera. ¿Habéis visto alguna vez cuando descongeláis carne que se queda un charco no fuera? Sí. Vale. Eso es el agua que había dentro del alimento, pero que la concentración de sales y los cristales que os he comentado la han expulsado fuera. Vale. Entonces, eso es la afectación, lo que hemos echado fuera, esa gran diferencia. Por eso la carne congelada no está tan jugosa. Me diréis, ¿eso hace falta tirarlo? Pues no, no hay que tirarlo. De hecho, si hacéis un guiso, si hacéis un marmitaco, por ejemplo, pues el pescado que habéis utilizado, si es congelado, se puede echar dentro. Claro, se asume que está un poquito menos jugoso. Efectivamente. Y ya está. Pero nada, para adentro y ya está. Vale. O sea, que el descongelado se puede sacar del congelador a la nevera para que sufra menos, ¿no? Y luego ya en el último momento, si acaso, un poco antes de cocinar, sacarlo ya fuera del todo para que se acabe de descongelar. Y no solo eso, sino que cojas temperatura antes de ser cocinado, ¿no? Así es. ¿Qué tenemos prisa? Pues en el microondas muy flojito o si está envasado y recubierto en plástico, una muy buena opción es ponerlo en agua caliente y cambiársela dos o tres veces. Ajá. Pero bueno, que la descongelación intentemos que sea lentita. Y tiene que estar una dupla, tiene que estar relacionada con la congelación. Si uno de los dos está mal hecho, pues se arruina el otro. Si congelas muy bien las gambas, pero las descongelas mal, chungo. Pues ala, charcazo de agua y no te las va a apañar. Y si las congelas mal, pues ya chungo desde el primer momento. Sin duda. Luego no puedes pedir, espera Salomón. Pues Aitor Sánchez nos ha dado unos consejos para congelar, descongelar, para el pescado fresco y esas cosas para estos días que son muy necesarios. Ya no sé si de cara a mañana, pero sí por lo menos de cara a fin de año y luego a reyes. Aitor, que lo pases muy bien. Igualmente. Y no te pelees mucho con Madre. Para nada, para nada. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Hasta luego.